En nuestro mundo hubo un tiempo en que existió un balance entre el hombre civilizado y las bestias salvajes. Ninguno de los dos representaba un riesgo para el futuro de sus especies. Desafortunadamente, esa agradable condición ha cambiado. Y hoy no existe un sitio en el planeta donde cientos de especies salvajes no se enfrenten a la extinción como resultado de la caza desmedida y la eternidad depredadora del implacable ser humano. La explotación de los recursos más valiosos de la Tierra ha llegado a proporciones alarmantes. Evitarlo es el objetivo de este grupo formado por Tommy, Aura y Seabird. ¡Seabird, compórtate! Desde cualquier lugar, tú puedes llamar, Seabird a punto está, para ayudarse a un animal. Quieres defenderse de alguna rara especie que hay que proteger. Sibe, 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 te ayudará a rescatar a todos tus amigos del peligro y luchará hasta el final. ¡Vamos! Con Ara y Tommy llega ya se ve, un bebé foca que nunca quiere perder. Mil aventuras nos van a suceder y es de Smuky. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos, Siver! Vas a ver al héroe más simpático en cualquier situación. Es algo pequeñito, pero su ánimo sin duda es el mejor. Sibe quiere ser, sibe quiere ser, quiere ser tu amigo también. Yo y no te la pierdas en la Tierra está y lo sabes muy bien. Sibe quiere ser, sibe quiere ser, quiere ser tu amigo más bien. Que no se diga, él no te olvida, pero disfruta, ¡ok! Sibe quiere ser, sibe quiere ser, sibe quiere ser, quiere ser tu amigo también. Y hoy no te lo pierdas en la Tierra está y lo sabes muy bien. Sibe quiere ser, sibe quiere ser, quiere ser tu amigo más bien. Que no se diga, él no te olvida, pero disfruta, ¡ok! Síber, 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 oh, oh, síber, 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 oh, oh, síber Siempre estar aquí, si lo quieres tú, para poderle ayudar Viajará hacia el norte, viajará hacia el sur, donde haga falta estará Síber, quieres ser, síber, quieres ser, quieres ser tu amigo también Yo no te lo pierdas, que en la tele está y lo sabes muy bien Síber, quieres ser, síber, quieres ser, quieres ser tu amigo más bien Que no se diga, él no te olvida, ven a disfrutar, ok Síber, 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 oh, oh, síber, síber